No lo sé, ay pero que para mí, la nena no sabía la edad que yo tenía Y yo no imaginaba pero no lo decía, otro hijo suena pero ya estaba crecida Que yo nací, un gato pago desde que está ella madrilla pa' que las estrellas en el club Pero igual ya no quiero saber su edad, yo si estás a ver a tiempo con hablar Dímelo, dime lo que tú quieres, que yo te dis cuenta lo que tú sugieres Si no te lo haces como la señora de vos, no te estás allá, vamos a ver Me siento, mujer, que estoy encarcelo en tu cuerpo, bebé, ya no soy duro de mi tiempo Y yo sé que es a ti que estás contraseando, oh yeah, ma' bebé Si tú me lo dices me vengo pa' arriba, me das un toque y tu hijo se va Tu mami sonra, yo baby sonro, te importa mierda y a la vez te pongo Chiquita mujer si la llena a ver, me tira bailando en la discoteca esa milf, esa milf Me tiene apuntando la cola en mi piel Vamos a ver, si hace falta, si tú quieres te enseño el carnet Si te quitas años yo me lo he ganado y estamos bien No tengo queridos en la vida, pero tú me enseñas cosas que no sé Si quieres ser esto, más que bandido como Miguel José Tu querías, no le metes, fue pa' la copa Fuiste tú, la noche se volvió loca Me gustó que eres helado salvaje, ahora soy yo el que está listo a tu carnet No estás divorciada, yo no tengo que hacer nada Si quieres no te moco, no puedes prepararla Puedo ser tu amante o si no te acompañaste O si lo que quieres pues yo me quito delante Pues bueno, me gustó, no me gustó ya Yo no recía Y estaba 3 a día Y estaba 3 a día